La razón, la razón, soy de todo el amor de Dios Y me aportes de tu lado, no te quiero ver más Vengo a dejar, por amor a estos colores Vivo en nuestro vida eres, la camisa es de ciudad Y hasta morir, me llamo más felices Como el rojo, mi vela, la razón es lo que sucede Vengo a dejar, por amor a estos colores 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 ¡Suscríbete!